Sociedad Civil y Empresarios rinden homenaje en Nuevo León a los integrantes de las Fuerzas Armadas que han perdido la vida en enfrentamientos con la delincuencia organizada. Enfrentamientos con la delincuencia organizada, combate al narcotráfico, emboscadas y un sin número de acciones peligrosas han dejado sensibles pérdidas de vidas para las Fuerzas Armadas de nuestro país. Familiares, sociedad civil y empresarios rindieron un sentido homenaje en el Estado de Nuevo León a los militares y marinos que han perdido la vida en cumplimiento de su deber. Creo que la sociedad civil ha sido organizada aquí en Nuevo León y en varias partes del país para poderle brindar este reconocimiento a los compañeros, a mis amigos, a mis compañeros, pues unos que han caído en esta lucha en contra de la delincuencia organizada. El comandante de la séptima zona militar se refirió a la delincuencia organizada y el combate que las Fuerzas Armadas realizan todos los días para erradicarla. Los individuos que conforman la delincuencia organizada han querido arrebatar la seguridad y la paz social de nuestro país. Jamás daremos marcha atrás. Seguiremos haciéndoles frente hasta el último aliento, hasta que nuestro corazón deje de latir o hasta haber logrado nuestro objetivo. Agregó que la confianza de la sociedad civil en los valores y responsabilidades que tienen las Fuerzas Armadas sigue vigente. La sociedad sabe que sus Fuerzas Armadas tienen valores, que tienen ganas de seguir adelante para construir la paz social y las libertades que tenemos aquí en nuestro país, respetando en todo momento los derechos humanos. Emilio Cadena, presidente de Index, en representación de los empresarios manufactureros de exportación, hizo un llamado para mejorar las acciones realizadas por las Fuerzas Armadas del país. Es un llamado al Congreso de la Unión para que elegirle de manera inmediata y rápida para darle a las Fuerzas Armadas de México el marco jurídico que requieren para seguir haciendo su trabajo y para hacer su trabajo más eficiente. Durante los últimos meses, en el estado de Nuevo León, 77 integrantes de las Fuerzas Armadas han resultado heridos y 23 han perdido la vida en enfrentamientos con la delincuencia organizada. Antonio Jiménez Ugalde, Enviado Especial Nuevo León, Noticias TBC.